¡Hola Halloween! ¡Hola Halloween! ¡Esto es Halloween! Y bueno, bienvenidos una vez más a el canal que como saben mi nombre, como saben si me conocen saben yo hablo perfecto me empecé otra vez ¡Hola Halloween! Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué les trae por aquí, chicas y chicos? Bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Karina, para aquellos que no lo sepan y el canal, como aparece por acá, es Karelpan Bueno, y como ven ya empezamos e inauguramos la temporada de Halloween Maquillajes de Halloween y tal y bueno, esto ya les va dando una idea aparte que ya el thumbnail y el título se los dio el thumbnail es la miniatura este se los dio, pero bueno yo se los repito por si no les tengo claro porque no sé porque tengo que explicarles para yo poder entender de qué va el video y es sobre la casa de papel me compré esta sudadera que se llama aquí en España bueno, suéter en mi país y es hasta acá lo que vamos a hacer con tirro negro es ponerle las cosas igual podrían comprarse un pantalón un pantalón rojo pero eso ya era muy decisivo porque no tengo ninguno y pues comprarlo específicamente para el video es como too much este y bueno lo que voy a hacer es la máscara en body en face make up y vamos a hacer la máscara que es del artista Dalí ok podrían comprarlo sí, pero eso es otro video completamente distinto de cómo comprar suéter vestidos etcétera para este que no sea comprar un disfraz específicamente porque normalmente los disfraces los usamos una o dos veces no mucho más entonces tengo la idea de hacer un video y si les gusta me lo comentan y así lo subo más rápido de este cómo comprar ropa normal que puedo usar en el día a día o puedo usar más veces transformarla en en disfraces para Halloween o para cuando te inviten a una fiesta de disfraces porque uno nunca sabe uno nunca sabe ok entonces vamos a empezar con el video me voy a recoger todo el pelo porque vamos a hacer Faint Spain que podría comprarme la máscara es verdad pero aquí todo lo hacemos más complicado porque somos así o porque si no tienes dinero y tienes maquillaje pues mira listo y denle la bienvenida otra vez más a Gatita y a la muerte que le habíamos puesto un nombre y se me olvidó creo si no si le quieren poner nombre me lo dejan en los comentarios no sé si le había puesto un nombre yo pero me lo dejan en los comentarios me saqué cejas para que ya la depilarte si te puedes depilar por esto empezamos tapando las cejas ya que vamos a hacer una máscara y voy a hacer cejas nuevas por lo tanto quiero taparlas y entonces aquí estoy cubriendo tres veces peinando una vez que la peino vuelvo a pasar la primera vez que la peiné ya listo dejo que secar aquí bailamos un poco para que entretenernos mientras seca y aplicamos tres capas hasta que nuestra ceja casi no tenga textura para así poder trabajar mejor hay una cera especial de efectos especiales pero yo no la tengo por eso uso la pega en barra como ven y ahora para tapar tapar el tono de mis cejas que es casi es castaño pero bueno casi se ven negra lo voy a ir tapando con dos capas de corrector aunque después vamos a taparla con base pero necesitamos ir tapándola para que se note lo menos posible ahora para que no se mueva el corrector que aplique lo sello con polvos normal y después voy a agarrar un lápiz en este caso lo agarre blanco pero porque después lo voy a difuminar yo esa línea la voy a borrar así que pueden agarrar un lápiz de cualquier color y hacer la línea pero después para que después puedan difuminarlo perdón hice este estilo porque se lo vi a Milka Makeup y me encantó entonces les voy a dejar por aquí el Instagram que es donde lo vi para que vean como está y le quedó súper súper chulo ahora voy a usar esta base que es de You Air y te cubre para que sea esta base te tapa lo que no te tapa otra cosa una vez que difuminamos toda la base tengamos la zona en donde marcamos la línea blanca del círculo de la cara cubierto y difuminado que no se nos vea el blanco pasamos al siguiente paso el siguiente paso es aplicar corrector que normalmente aplicamos uno o dos tonos más claros que nuestro tono de piel y lo aplicamos en los puntos más altos para iluminar el rostro igual aquí lo vamos a hacer porque lo que queremos es un efecto de máscara ahora vamos a buscar algún producto que nos desmaquille ya sea toallas desmaquillantes o en mi caso disco y agua micelar para hacer la línea más perfecta porque lo que estamos dibujando es una máscara por lo tanto la línea de la máscara es un círculo o sea tiene un inicio tiene un fin no es nada como que hay se difuminó como con la brocha que como este lo que ocupa la brocha se va difuminando pues nosotros lo vamos a borrar con esto una vez que terminamos este proceso vamos a empezar a crear las líneas de expresión las arrugas etcétera etcétera y para eso voy viendo el maquillaje de Alika y viendo donde ella puso las arrugas y así porque lo que estamos es recreando su maquillaje que es la Emilka perdón que es la máscara de la casa de papal ok entonces aquí no tenemos que hacer primero aplicamos un sombreado más sutil y después unas líneas más finitas pero se los iré explicando mediante lo vayamos viendo en el vídeo Dalí como vemos tiene una nariz peculiar y la máscara también nos da esa nariz tan peculiar que tiene Dalí entonces la vamos a crear mediante sombra porque no todos tenemos la nariz que tenía Dalí entonces aquí esto fue como lo que más me llevó tiempo y más pensar porque a pesar de que estaba viendo el dibujo no me quedaba como quería entonces me llevó bastante tiempo y vamos a ver como retoco lo oscurezco y voy mejorando y aquí voy agregando profundidad a los ojos porque estamos creando unos ojos dentro de la máscara entonces aquí voy nariz y ojos a la vez para después más adelante seguir con los ojos es todo un proceso de creación así que tómeselo con calma relájense vayan a buscar unas papitas y sigan viendo el vídeo porque realmente vale la pena una vez que tengamos el grueso de la sombra tanto en la barbilla en los labios vamos a pasar con el color voy a usar una coacola una acuarela para añadirle las arrugas con tal la definición la precisión entonces voy a agarrar el negro de este creolán voy a agarrar los huecos de la nariz primero que esto a pesar que uno cree que es fácil lleva su tiempo porque tienes que no salirte de la línea y tratar de hacer los huecos parecidos al de la máscara como les dije aquí vuelvo a la nariz y bueno agarré el tono negro que después voy a difuminar porque me pareció que era muy fuerte para ser sincera aquí estoy tratando de difuminar con una brocha con una brocha felpudita no sé más abierta y eso aunque después voy a pasar más adelante lo van a ver aquí ya lo estoy haciendo más sutil voy a pasar la brocha con el producto que quedó para difuminar más y aquí estoy haciendo la nariz característica que sabes que es así como puntiaguda y eso y aquí estoy como marcando más las arrugas para que queden más pronunciadas ahora estoy haciendo los labios que bueno más o menos hago les voy a poner aquí la foto pero es como guiándome desde Emilca que fue cuando recree la máscara aquí una vez que termina los labios y después lo voy a retocar porque no me mostraron como quedaron voy a retocar las arrugas que tengo alrededor de los labios y así voy hasta obtener lo que el resultado final que es eso el final del maquillaje y es particularmente esto es ir retocando viendo como se van trabajando y así aquí viene la parte que les mencioné anteriormente que es cuando trato de difuminar o sea retocar o aclarar y difuminar para que se vea más sutil todo en vez de tan cargado tan negro ok y empiezo con el bigote característico y que se hizo famoso Salvador Dalí y la máscara también entonces aquí este trabajo es como que lo que más cuesta no lo que más cuesta sino lo que lleva más tiempo porque es un trabajo muy detallado que tienes que hacerlo como perfecto sabes engrosar aquí por lo menos engrosar adentro y después afuera para crear la curva y que no saliera mal y después ir engrosando como si fuera una línea recta sin como que sin curvitas y sin nada de eso los bigotes pero bueno ahí más o menos tienen marcándolas o sea como va a ser la ceja y después vamos a rellenar al principio traté de hacerla sin que se salieran los pelitos pero después vi que quedaba mejor con los trazos hacia arriba como van a ver ahí más adelante y decidí hacer toda la ceja así es más en la segunda ceja ya sabía cómo hacerla y lo primero que hice fue el borde y después rellenar y me fue muchísimo más fácil esta fue la primera vez que recreaba este maquillaje y por eso voy contándoles el proceso con lo que fui aprendiendo para ustedes tengan entonces como ven ya el final de la ceja que acabamos de hacer ya iba con brochazo poner brochazo como si fuera pelitos porque al fin y al cabo es eso la ceja tiene que marcar pelitos pero esta ceja además está más marcada porque estamos trabajando con unas cejas pobladas y además unas cejas que tienen textura de máscara volvemos a una máscara de plástico lo que estamos tratando recrear y como ven el proceso de esta máscara fue muchísimo más rápido y muchísimo más sencillo porque ya había probado con la anterior retocamos la nariz otra vez después de la nariz voy a pasar a hacer los ojos que él los tiene si vemos las máscaras como aquí los tiene blancos o sea no tiene un maquillaje no tiene un párpado sino blancos porque vuelvo la palabra más repetida en este video es una máscara ok este y bueno voy a pintar todo mi párpado móvil y la parte de abajo blanco porque este efecto es con el ojo cerrado no voy a crear un ojo en mi párpado cerrado no voy a usar el mío por eso entonces estoy creando es como el globo ocular con blanco una vez que tengamos eso primero hago los bordes para después facilitarme el rellenado y hacerlo más rápido esa es mi técnica que estoy usando en este momento se va a hacer la parte de abajo la parte de abajo la parte de abajo la parte de abajo no voy a hacer la parte de abajo para después salas las 7 las 7 las 7 Ahora aquí voy a terminar con el iris y la pupila que la voy a crear del mismo color Porque él no tiene definido esa... el ojo no lo tiene definido como iris pupil O sea, tiene un círculo negro como vamos a ver aquí Y bueno, aquí van a ver como una curva de aprendizaje en este lado que estoy haciendo Que aprendo porque es primera vez Y en el segundo ya voy mejorando la técnica por esta misma curva Entonces aquí relleno y además pinto las pestañas que van a estar entre el arquito de inicio con el arco final Y después pongo una pequeña línea abajo para que se complete el círculo del ojo Sello con la sombra negra solamente para que no se mueva y se quede intacto y no haya transferencia hacia el párpado de arriba que no se mueve Para que... porque mi ojo es encapotado y si no se marcaría Por eso sello con polvos Una vez que terminamos esto vuelvo a retocar los labios porque todavía no estaba convencida Y este proceso es así Una vez que uno no está convencida retoca, retoca, difumina, etc. Y si al final no te convence pues borras todo y vuelves a empezar y a practicar de nuevo Aquí con esta sombra voy a empezar a añadir profundidad al globo ocular que hemos creado O sea, creamos lo blanco y ahora tenemos que añadir esa profundidad que vendría siendo como... Este... El... Los párpados, todo eso que no tiene Pero que hay que añadirle profundidad porque al fin y al cabo si tiene un relieve, si tiene una forma Sabes, los ojos están hundidos pero no tanto, salen un poco Y eso es lo que estamos tratando de hacer con las sombras y los claros, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo con esta sombra y creando alrededor como un marco al ojo Para añadirle esa profundidad y que se vean como que más resaltados los ojos No sé si me explico Aquí empiezo a retocar los labios, a retocar ciertas... La nariz, ciertas partes que no me convencían Y a quitar las marcas que al apoyar el dedo se me fueron haciendo por lo negro o eso Y aquí es el proceso como que de limpiar ya que estamos finalizando Dándole los últimos retoques al maquillaje, ¿ven? Entonces aquí es donde aplico corrector y voy el... Y voy corrigiendo Me hubiera gustado no tener estas manchas y así hubiera quedado mejor Pero mi dedito meñique andaba por ahí jugando Porque con ese es el que apoya Entonces seguramente apoyé en el bigote Y manchó en otros lados porque no estaba el bigote Ahora vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con los ojos con la máscara Porque se supone que la máscara nuestra está sobrepuesta Más no está en huele Todavía colocada en nuestro rostro Sino que como que la vamos a colocar, ¿sabes? En ese proceso Y por eso tenemos que añadir la oscuridad o las sombras Como si no las pondrían, no sé si me explico O sea, cuando al ponernos eso ya crea una sombra Porque nos está tapando la luz Y es lo que estamos haciendo aquí Entonces lo que hacemos es El círculo que hicimos anteriormente blanco Lo vamos a hacer pero con este marrón oscuro Y después aquí lo estoy haciendo como que definido Y después lo voy a difuminar Para que se vea más oscuro Y se vea más como una máscara que estamos colocando En vez de que en dos planos En dos planos Sino que lo transformamos a 3D Eso es lo que estamos haciendo con este sombreado Y espero haberme explicado Porque hoy como que no me fluyen las palmas Y aquí tenemos el resultado final Y espero que les haya gustado y entretenido Y recuerden suscribirse si todavía no lo han hecho Para más videos de Halloween Lo siento de una matralleta La lista de agarrar el bigote Hola, vengo a robar el banco de la moneda ¿De qué? De la moneda y billete de España Aunque ellas no llegaron a decir Pero bueno Este es el resultado Como ven, tienen que cerrar los ojos Para que haga el efecto Porque si no Así Pero bueno, es una fiesta Entonces cierras los ojos un momento Lo abres y sigues Digo, si vas a una fiesta Y ven, ¿qué tal? Es fácil de hacer Yo pensé que era más difícil Aquí se me manchó un poco Pero porque yo apoyo este dedo En todos lados Para tener más equilibrio Pero creo que quedó bien Para hacerme el primero Haciendo una máscara de... ¡Mentira! Y eso Y bueno Un suéter Una sudadora suéter rojo Y listo Y ahora les voy a enseñar Cómo poner aquí Voy a buscar algo Y ya ven Vamos a agarrar esto Que es tirón negro Para tapar cables ¿Verdad? Y lo vamos a picar No traje tijera Pero bueno Vamos a ver si los dientes funcionan Funcionan Pero no como quería Bueno Lo corta Y con un sharpie plateado Yo tenía plateado Pero no lo consigo Vamos a usar este Y lo vamos a hacer Como si fueran Los dientes de El cierre Si tienen más tiempo Pueden mejorar Y ver Eso Y lo vamos a poner Aquí Como si fuera Un ¿Cómo se llama eso? Un bolsillo No sé si lo tienen derecho O en diagonal No sé si se está viendo No Ahí ¿Lo ven ahora? Sí Y después una vertical Pero el vertical No lo voy a poner Los ¿Cómo se llama? Los dientes Porque Me quedaron feos Básicamente Entonces Uno vertical Y yo Sí ¿Ves? Y ya Y si consiguen uno Que sea parecido Mejor Pero Si no tienen Y tienen su ¿Cómo se llama esto? Rojo Vino tinto Lo pueden hacer así Y listo Y mira Van a su Fiesta Lo que les vayan invitado Para disfrazarse Y son la casa de papel Curiosamente Estoy Empecé a ver La casa de papel Y creo que En el tercer capítulo Mata no toki Se acaba la temporada Eso debería pensarse Los guionistas ¿Ok? Si Es innecesario ¿Sabes? Si podemos terminar La trama ahí Pues no va Para el baile Debería mejorar la trama Y creo que la tercera temporada Fue un fracaso Pero bueno Aquí está Porque me gusta mucho La estética Y listo Así que Así termina Este maquillaje De Halloween El primero Y espero que Les gusten Los que vienen Y este Y recuerden Darle Me gusta Para que Yo sepa Que les gusta Este tipo de videos No olviden Suscribirse Por aquí Abajito Y nos vemos En el próximo video Bye Acuérdense que También se pueden Suscribir por aquí Que aparece Mi cara flotante El último video Va a aparecer Por aquí Y aquí va a haber Uno Como siempre les digo Que lo voy a poner En la edición Ahora Ponte ¿Te gustan las cejas? A mí también Me queda ruchísimo Estoy orgullosa De mis cejas Y de mi bigote De este lado De mi bigote Dime Adiós Adiós